Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción Ah, mi dulce Star La princesa Star y su prometido ¡Principetón! ¿Cómo pudiste abandonarme por Marco? ¿Es que acaso nadie me ama? ¡Claro que sí, principetón! Ah Yo te amo Diana la bruja Ah ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde anoche Te amo, principetón ¿Quién rayos lanzó esa flecha? Lo siento, se me resbaló la flecha Arquera ya aquí, cuerda para escalar torres ¡No! Yo te amo, bro El rostro del arrepentimiento ¿Qué? ¡Qué bueno que los suscriptores de la serie no me juntaron con ese tipo! ¡Y eso es todo! Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas Ah, no lo sé ustedes Pero a ver así a Marco se ve Que Star no se lo tomó muy bien Que la dejaran plantada en el altar Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Debería estar muy buena esa pelea Pero en fin ¡Vamos con los saludos! Ahora sí, eso es todo Ya saben, no se olviden de darle amor al video Llénelo de like Y si no se han suscrito ¡Suscríbanse ya! Y sin más que decir Recuerden que los quiero y las quiero mucho Bye ¡Ay!